Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo hacer un formulario de contacto utilizando Elementor Pro en nuestras páginas para hacerlo de la manera más visual, más profesional, y más fácil posible. Que todas aquellas personas que entren en nuestro formulario de contacto nos proporcionen la información y nosotros podamos ofrecerles un servicio de buena calidad. Yo os recomiendo que para hacer este formulario de contacto, utilicemos primero un correo electrónico corporativo, en este caso con la extensión de mi dominio, es mucho más profesional recibir correos desde cuentas como soporte arroba el dominio punto com, etcétera. Si quieres aprender a hacerlo, mírate este tutorial que te dejo aquí en las tarjetas. Además, necesitaremos Elementor Pro para hacerlo y aquí en las tarjetas también te voy a dejar otro vídeo en el que te enseño cómo conseguir Elementor Pro gratuitamente. Así que no hay excusas, vamos a hacerlo a toda leche, súper fácil y súper rápido. Vamos con la intro y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y lo primero que hacemos es acceder a la página de WordPress como administrador para poder empezar a trastear un poquito con la página web y una vez estamos en la parte del escritorio como administradores tenemos que crear una página nueva que yo la voy a llamar página de contacto que es donde vamos a meter el formulario de contacto. Yo simplemente la voy a abrir en una pestaña nueva y aquí tenemos la página de contacto. En este caso, lo primero que voy a hacer es irnos a atributos de página y voy a poner un de plantilla y ya está, así de fácil, voy a quitar el título, voy a dejarlo no visible, la parte de contacto, que ya sabemos que esto es un H uno, y una vez estamos así, le vamos a dar a actualizar, y vamos a editar con Elementor la página web. Vamos a esperar a que se actualice y una vez actualizada, vamos a darle a editar con Elementor, vamos a ir ahora al editor de Elementor, con Elementor Pro, nos va a facilitar el uso de algunas herramientas que con Elementor Normal, no podríamos, así que descargatelo inmediatamente. Y bien, una vez estamos aquí, vamos a empezar insertando un título a la página, porque recordad que hemos ocultado el título de contacto, vamos a introducir un encabezado aquí arriba, y aquí lo que vamos a poner, básicamente, es formulario de contacto, tal cual se dice, vamos a centrarlo, vamos a ponerlo en el centro, vamos a ponerle un H dos, porque el H uno es el de la página web, siempre de esa manera, vamos a poner un tamaño XXL, que me gusta de esta manera, y a continuación, lo que vamos a hacer es dejarlo así, podemos cambiarlo, evidentemente, podemos ponerlo más oscuro, menos oscuro, esto ya va al gusto del consumidor, si queremos cambiar la tipografía, pues nos vamos al estilo, y el estilo de letra, cambiamos el tamaño de la de las palabras, podemos cambiarlo todo. Yo lo dejo con un peso de seiscientos, me gusta que quede bien clarito, en negrita, vamos a dejarlo así, un poquito más pequeñito, y centrado, y yo creo que así está bastante bien, pero en este caso, como es una página de tutoriales, en vez de poner formulario de contacto, lo que voy a hacer es directamente subir y en contenido, poner, ¿tienes alguna duda? Y de esta manera, les voy a dejar el formulario de contacto abajo, para que contacten conmigo, si lo necesitan. Después de poner, ¿tienes alguna duda? Lo que voy a hacer es básicamente arrastrar aquí un nuevo de encabezado, un poco más pequeñito, y voy a poner contacta con nosotros, voy a pegarlo a lo de tienes alguna duda, y de esta manera, lo dejamos bastante claro, si tienes alguna duda, contacta con nosotros en el formulario que vamos a poner abajo, y en este caso, va a ser muy simple, primero, vamos a introducir un formulario de la manera más profesional posible, y abajo vamos a incluir un mapa que siempre le da un toque profesional a nuestro formulario de contacto, en este caso, hecho con Elementor, así que vamos a añadir dos, vamos a añadir primero una columna, podemos hacer el ancho que nosotros queramos, yo voy a ponerlo setenta y cinco, veinticinco, o setenta, veinte, esto ya va a gusto del consumidor, yo setenta, veinte, me gusta bastante más, así que, bueno, esto se puede cambiar aquí en estilo, y una vez lo tenemos así, nosotros, en la parte de la izquierda, vamos a incluir un y en la parte de la derecha, vamos a incluir los datos de nuestra empresa, en este caso, de tutoriales español, para dejarlo de la manera más profesional posible. También vamos a incrementar un poco el margen con la parte de contacta con nosotros, para separarlo de buena manera. Por eso, aquí, nosotros, lo que vamos a hacer es principalmente incluir a la derecha el logotipo de nuestra empresa, vamos a irnos a la parte de imagen, vamos a arrastrarlo hasta aquí, y vamos a elegir una imagen de nuestra galería, en este caso, pues voy a elegir la imagen, logotipo de la página web, que lo tenemos aquí abajo, de esta manera, ya tenemos el logotipo a la derecha, ahora lo que vamos a hacer es introducir un texto, nos vamos aquí, vamos a darle a editor de texto, vamos a incluirlo debajo de tutoriales y lo que vamos a hacer es poner, por ejemplo, canal de YouTube, si tenéis un canal de YouTube, podéis poner la dirección de vuestra empresa, podéis poner el número de teléfono de contacto, podéis poner lo que vosotros queráis, yo aquí voy a poner simplemente canal de YouTube, podéis poner un link acortado, o podéis poner simplemente un correo electrónico, un número de teléfono, lo que queráis. Voy a poner canal de YouTube España, resolvemos tus dudas veinticuatro siete, es decir, os resolvemos las dudas a todas horas, aunque seamos de España. Realmente, aquí nos podemos explayar y podemos poner de todo, podemos cambiar la tipología del texto, podemos cambiarlo todo, aquí tenemos el editor, podemos ponerlo en cursiva, si queréis ponerlo en cursiva, y una vez lo hemos dejado de una manera que nosotros queremos, en este caso, yo lo dejo, canal de YouTube España, resolvemos tus dudas, veinticuatro a siete, vamos a introducir a la izquierda un comando diferente, en este caso, vamos a buscar un comando de que podemos buscarlo escribiendo la palabra aquí arriba en el buscador, lo arrastramos y lo ponemos. Y esta parte es muy importante porque nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente copiar el que hicimos en el tutorial anterior de cómo hacer un formulario de contacto profesional con el plugin de contact form siete. Aquí os lo dejo en las tarjetas para que lo podáis ver y hacer vosotros mismos. De todas formas, tenéis el código en el primer comentario de aquel vídeo, por si queréis copiarlo, nosotros vamos a introducir el aquí mismo, para ello, simplemente vamos a la parte de plugins o de contacto, que es básicamente el enlace, el acceso directo al plugin de contact form siete, y lo que hacemos es básicamente copiar este de aquí, le damos a copiar, venimos aquí, y lo pegamos, de esta manera, nos vamos a editar, y aquí lo pegamos, le damos a aplicar, y aquí está nuestro formulario de contacto que aparece a la izquierda de la parte de tutorials for everyone, evidentemente, queda un poco desajustado el tamaño, pero la idea es esta, es tener a la izquierda, un formulario de contacto, y a la derecha, una representación de nuestra empresa. Nosotros, evidentemente, vamos a hacer una colocación mucho mejor de la parte del formulario de contact form one, y para eso nos vamos a descargar un plugin, que también os lo dejo en el primer comentario de este vídeo, pero vamos a ir a descargarnoslo ipso facto. Vámonos a la parte de plugins, le vamos a dar a añadir un plugin nuevo para posicionar mejor el contact form que acabamos de hacer, el formulario de contacto, vamos a buscar la palabra y vemos que encontramos el Essential Addons for Elementor, ¿Vale? Tiene más de novecientas mil descargas instalaciones, vamos a darle a instalar ahora, y lo vamos a activar también. Y una vez hemos instalado el plugin, borramos la caché, para hacer que funcione mucho mejor nuestra página web, utilizamos el WP Rocket para esto, aquí os lo dejo también un video tutorial para conseguir WP Rocket Premium, totalmente gratis, así que míralo y descárgalo porque es la pera, hace que funcione muy bien nuestra página, ya lo tenemos descargado, y ahora lo que nosotros hacemos es bajar, vamos a la parte de que está que está aquí, nos vamos a la parte de ajustes, y una vez estamos en ajustes, bajamos, y vamos a encontrar este menú de aquí arriba, que es el que a nosotros nos interesa, nos vamos a la parte de elementos, vamos a darle a disable all, vamos a quitar todos, bajamos a la parte de formulario de contacto, que está por aquí abajo, el contact form siete, que aparecerá por aquí abajo, tenemos que seguir, pero bueno, podemos buscarlo también, mira, aquí está, elementos del aplicador del estilo formulario, contact form siete, que vamos a activar, vamos a guardar arriba del todo, porque a nosotros, lo único que nos interesa, de momento, este plugin, es para el contact form siete, si nos interesase para otro tipo de productos, lo activaríamos también, y ahora lo que hacemos es eliminar el del contacto form siete, del formulario de contacto, vamos a borrar esto de aquí, y lo que hacemos es básicamente borrar el formulario de contacto fácilmente. Ahora nosotros buscamos un widget que se llama addons, ahora nosotros podemos escribir en el buscador la palabra haz, que viene siendo del del que nos acabamos de descargar de addons, encontramos el de contact form siete, lo arrastramos aquí, y seleccionamos el formulario de contacto que nosotros hemos creado, en este caso, el formulario de contacto uno, que es el que teníamos creado de antes. Le seleccionamos, y como podéis observar, se nos ha ajustado a la columna que nosotros teníamos. De esta manera, toda la cajita ocupará toda la columna. Esto ya va a gusto consumidor, yo os lo recomiendo al cien por cien porque lo vamos a hacer mucho más visual para todas aquellas personas que estén interesadas en verlo. Además, otra cosa importante que se me ha olvidado mencionar, que si os habéis fijado, aquí tenemos la política de privacidad como link, es que nosotros vamos a incluir arriba del formulario contacto, un desplegable en el que vamos a mencionar todas aquellas condiciones que están cumpliendo al enviar el formulario de contacto, y esto es importante para que las personas estén al tanto de todo lo que hacen. Para ello, nosotros, básicamente, lo que hacemos es buscar la palabra alternar, aquí donde buscamos los, vamos a alternar, y encontramos esto que aparece aquí, nosotros lo arrastramos arriba del formulario de contacto. Vemos que aparecen dos opciones, pero nosotros la segunda opción la vamos a borrar. Vamos a dejar solo una opción que va a ser esta de aquí, y en vez de opción uno, lo vamos a cambiar y vamos a poner otra cosa, como por ejemplo, notas sobre la protección de datos, y en el texto que aparece aquí abajo, lo que nosotros vamos a hacer, básicamente, es poner que cuando están rellenando este formulario de contacto, están aceptando la política de privacidad que tenemos en la página web, y aquí es donde nosotros vamos a meter otro link a la página web. Vamos a rellenarlo rápidamente, y una vez lo hemos rellenado, vamos a hacer un link, simplemente en política de privacidad, así de fácil, nos vamos a la parte de aquí a la izquierda, en el editor, y en política de privacidad, lo seleccionamos, hacemos el link de editar un enlace, y pegamos la URL de la política de privacidad. En este caso, aquí la tengo, vamos a darle a enter, y ya estaría, aparece ahora mismo el texto de aquí arriba de notas sobre la protección de datos, con el link de la política de privacidad, y aparece como un desplegable. Evidentemente, si lo dejamos así en blanco, va a quedar menos notable, así que le vamos a cambiar un poco los colorcillos, para dejarlo más visual, y que la gente pueda verlo. Nos vamos a avanzado, y en avanzado, nos vamos al fondo, vamos a editar el color tipo de fondo, un colorcito de verde, puede ser un colorcito, por ejemplo, azul, o un colorcito naranja, como el logotipo que tenemos de esta página web, que es este tigre tan así estaría bien, lo que pasa es que política de privacidad no se puede apreciar correctamente, así que lo vamos a dejar, lo vamos a dejar en un tono grisáceo, de esta manera, que yo creo que también queda bastante bonito y bastante apreciable. Básicamente, ahora lo que hacemos es volver a dejarlo así, lo dejamos de esta manera, vamos a darle a actualizar, y ya nosotros podemos cambiar, si queremos, el tamaño del logotipo, el tamaño de la columna, yo recomiendo siempre el setenta, veinte, pero la idea es que básicamente tengan las notas sobre la protección de datos, tengan el logotipo con los datos de nuestra página web, y a la izquierda, el formulario de contacto. Una vez hecho eso, básicamente, nosotros vamos a incluir aquí, como os comentaba antes, un mapita, vamos a darle tamaño único, vamos a darle a incluir un widget de mapa, vamos a buscarlo, aquí está el Google Maps, lo arrastramos, y aparecería un mapa, ahora lo vamos a editar, pero antes de eso, se me ha olvidado deciros, vamos a incluir aquí un poco de margen, para que nosotros tengamos más separación entre el título y el formulario de contacto, nos vamos a la parte de avanzado, y en la parte de margen, vamos a incrementarlo un poquito la parte de arriba, yo creo que esta distancia está bien, podemos llegar a ponerlo hasta cuarenta, pero esto ya va a gusto del consumidor, como yo os comentaba antes, y aquí, entre el mapa y el formulario de contacto, vamos a poner un separador, incluimos, y buscamos un llamado separador, que aparece aquí, lo incluimos, lo arrastramos, y nos quedaría de esta manera, el mapa nos aparecería en Londres, esto lo podemos cambiar nosotros, y vamos a aumentar el tamaño del ancho, lo máximo posible, nos vamos a editar la disposición, la parte de extender la sección, la vamos a dejar activada como que sí, y vamos a dejarlo así, vamos a darle actualizar, vamos a ver cómo ha quedado nuestra página, vamos a abrir una nueva pestaña para ver cómo ha quedado, si la edición ha quedado correcta, y aquí tenemos la página de contacto, ¿Tienes alguna duda? Pues contacta con nosotros, aquí ves las notas de protección de datos, tienes aquí todos los datos de la política de privacidad, puedes rellenar el formulario, aquí tenemos el logotipo del canal, esto ya podemos hacerlo a gusto del consumidor, podemos hacerlo más grande, más pequeño, podemos poner los datos más o menos pegados, como nosotros queramos, en este caso, se me ha superpuesto, se me ha subido, pero podemos hacerlo como queramos, aquí abajo nos aparecerá el mapa, pero se me ha quedado con el ojo de Londres, así que, visto esto, vamos a corregirlo rápidamente, vamos a darle a editar la página, en atributos de página, lo que vamos a darle es de ancho completo, vamos a darle actualizar, vamos a cerrar esta pestaña de aquí, nos volvemos otra vez al elemento, vamos a darle a enter para refrescar la página, vamos a editarlo paso por paso, para empezar aquí la parte del texto, simplemente la voy a borrar, voy a borrarla, porque no me gusta cómo ha quedado así, vamos a introducir un encabezado, y aquí es donde nosotros vamos a incluir los datos generales, vamos a introducir un encabezado detrás de otro, y así nos queda bien alineado de buena manera, ahora mismo, si nos vamos a la parte del mapa, podemos seleccionar ancho completo, aquí en espaciado entre columnas, elegimos sin espacio, y el mapa ya nos ocuparía todo el ancho de la pantalla, así de fácil, y así de simple. Ahora, nosotros vamos a darle actualizar, y tendremos un formulario de contacto más completo, es cierto que queda un poco raro esta parte aquí del logotipo, podemos hacerla más grande, más pequeña, podemos cambiar el tamaño de la imagen, podemos hacer lo que nosotros queramos, en verdad, bien tigrés, y este es el resultado final, modificado estéticamente, como ha quedado la página web, pero el formato es el mismo, dividido en dos columnas, una donde encontramos el formulario con las notas sobre la protección de datos, con los diferentes campos a rellenar, tu nombre, tu email, el asunto, el mensaje, la política de privacidad, si podemos enviarlo, las características de mi canal, en este caso tengo puesto el logotipo de la página web, que es el que nos aparece aquí arriba, el canal con los mejores tutoriales de YouTube, soporta al usuario, resolución en tres idiomas diferentes, y aquí abajo encontramos un mapa donde aparece España, donde reside mi empresa o mi canal de YouTube. Es un resultado muy parecido al anterior, estéticamente más atractivo, pero el concepto es el mismo. Así que esto es un formulario de contacto realmente bueno, un formulario de contacto, realmente simple y profesional, en el que hemos combinado un correo corporativo, un mapa, nuestro logotipo de la empresa, y la política de privacidad para que tengan al tanto todo lo que deben saber antes de realizar el requerimiento o la solicitud que quieran hacer. Así que nada, hasta aquí ha llegado el tutorial, espero que te haya servido, dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas sobre WordPress o suscríbete aquí mismo para tener los mejores tutoriales actualizados dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.